¿Qué nos lleva, por ejemplo, a una fatiga conyugal, una fatiga en pareja? Si nos casamos enamorados, si eras la persona para mí. O sea, ¿qué te puede llevar a esa rutina tan aburrida y a ese desapego? Porque aunque tú quieras a la persona que de repente no tenga relaciones sexuales o de repente no conversas con esta persona, o simplemente estás ahí, pues, puesto como un florero. Sí, mira, pueden haber muchas razones. Algunas personas, por ejemplo, si sufren de infidelidad y perdonan a la otra persona, hay como un desconectarse de la pareja en cuanto a afectividad, la parte sexual. Cuando hay algún tipo de rencor, cuando ha habido, por ejemplo, ofensas o situaciones que ya no se perdonan o tú tienes una opinión degradante de la otra persona. Por ejemplo, dices que tu marido es flojo o tu esposa no es una buena madre, por decirte algo. O sea, son como conceptos que te vas haciendo la persona, ya no los peleas, pero te vas alejando a través de esos conceptos. Pero entonces, ¿qué haces con esa persona? Bueno, socialmente, tú sabes que hay gente que vive de las apariencias. O sea, eso es una realidad. Oye, Yanira. Perdón, te voy a dar a chucar. ¿Tú, tú, 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 tú? Está espectacular, no tienes idea. Sí, está buenísimo. Yanira, y lo que pasa, por ejemplo, estábamos hablando con Paul, de una comunicación que de verdad tuviera buenos frutos. Y parte de eso empieza a pasar cuando la pareja tiene fatiga. La comunicación se vuelve infructuosa, se vuelve negativa. Y yo creo que, como empieza así, también podemos, la solución puede iniciar de la misma manera, tratar de buscar lo positivo en las conversaciones. Creo yo, no sé si me dirás lo mismo. Sí, bueno, yo las veo sorprendidas, pero yo no sé, ¿ustedes no conocen gente que vive así? Sí. Yo creo que todas las parejas tienen momentos de fatiga. Pero si hay momentos, hay crisis en las vidas matrimoniales. Que no es lo mismo que la fatiga. Que no es lo mismo. Porque tú puedes tener una crisis, se soluciona, o sea, las crisis movilizan. No es una infidelidad, no destruye el matrimonio. No, no. A veces hace que la gente se una más. Se una más, correcto. O vea cuáles eran las fallas que están. Exacto. Entonces es una crisis y también, por ejemplo, por los periodos de los hijos. Cuando los hijos están pequeños, las parejas pierden mucha oportunidad de estar juntos. Ahí hay una crisis. Pero luego tú te vas como adaptando y las cosas vuelven a ser normal. El asunto es cuando ya tú entras en una zona... Es letargo. Es de letargo. Sí, es como a niveles de depresión, diríamos, es como una distinio. O sea, la relación está así en muerte lenta. Ni para arriba ni para abajo. Estamos ahí.